Desasolva gobierno de Cunduacán Drenes para prevenir inundaciones. Cunduacán, Tabasco, a 27 de agosto de 2013. Ante la cercanía del anual temporada de lluvias que registra nuestra región y los estragos que año con año que ésta causa a los habitantes de nuestro municipio, el gobierno municipal a través de la Dirección de Obras Públicas que encabeza Julio Naranjo Hernández, puso en marcha un amplio programa de desasolve de los principales drenes con que cuenta la comuna y que sirven como desagües naturales. De acuerdo al responsable del área, consciente de la problemática que cientos de ciudadanos registran cada vez que llueve en el municipio, el alcalde Teofilo Obando, giró las instrucciones para que se limpiarán los drenes con los que cuenta la ciudad para eficientar la fluidez de los receptores de aguas de lluvia, que de hecho reconoció ya se encuentran obsoletos para un municipio como el nuestro. Indicó, que por ello desde hace unos días se inició con la limpia de los drenes y con el rescate, que las áreas públicas que se ubican a orillas de los mismos, los cuales en muchos casos se convirtieron en montazales usados como guardias para cometer ilícitos. Naranjo Hernández, acompañado de los titulares de servicios municipales hoy Villanes Custodio y de la central de maquinaria Cruz Alberto Castillo, mencionó que actualmente ya se han rescatado unos dos kilómetros de drenes y se continuará con esta labor para evitar mayores inundaciones, en tanto se logran los recursos para sustituir el sistema de drenaje con que cuenta Cunduacán y para el cual se requieren muchos recursos.